La etapa final de la campaña electoral ha estado marcada por el puñetazo a Rajoy en Pontevedra. Hay noticias de esta misma noche sobre este asunto. El juez ha decretado el ingreso del agresor en un centro de menores. La actualidad del día nos lleva hoy hasta cuatro escenarios. Los puntos en los que los principales partidos van a poner fin hoy a una campaña electoral que puede convertirse en punto de inflexión a la política tal y como la conocemos. Tras pasar por Valencia, esta tarde el Partido Popular cierra campaña en Madrid en un acto en el que estarán Mariano Rajoy junto a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Ante la incertidumbre política que se puede abrir a partir del lunes si no hay ninguna mayoría clara, Rajoy ya ha advertido que si no hay pacto con Ciudadanos, eso supondría un gobierno de PSOE y Podemos. Aunque hay una derivada más allá. Se habla incluso de gran coalición con el Partido Socialista, pero sin Sánchez. El PSOE precisamente cerrará también campaña hoy en Madrid en un acto que va a tener lugar en Fuenlabrada, en la periferia de la capital. Albert Rivera, por su parte, estará en la madrileña Plaza de Santa Ana, también en la capital de España. Y junto a sus socios de Compromís en Valencia estará hoy Pablo Iglesias de Podemos. Con Iglesias estarán Mónica Oltra y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ya ha tenido varios actos a lo largo de esta campaña electoral. Fin de campaña con los candidatos de los partidos pensando ya en el día después de una cita con las urnas que en esta ocasión podría abrir más incógnitas que despejar interrogantes. Bueno, enseguida volvemos a Bruselas para contarles la agenda del día allí. Sobre la agresión sufrida, Rajoy ha dicho que no se plantea denunciar al menor de 17 años que anoche ingresaba a un centro de menores. El juez ha decretado seis meses de internamiento para él. María Cheda ha estado siguiendo todo ese proceso desde los juzgados de Pontevedra. Hasta allí nos vamos. María, muy buenos días. La informativa estará puesta hoy en parte en Europa, pero también en el Palacio de la Moncloa, viernes, día de Consejo de Ministros, el último antes de las elecciones. Hoy estará presidido por la vicepresidenta del gobierno, por Soraya Saez de Santa María, al encontrarse Rajoy en ese Consejo Europeo. El punto principal en el orden del día es la aprobación de ayudas por valor de 750 millones de euros para, y más de más, sí, ayudas de investigación, desarrollo e innovación. Y previamente a ese Consejo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, va a presidir la firma de un contrato de financiación del Fondo de Accesibilidad Portuaria entre Puertos del Estado y el Banco Europeo de Inversiones, una rúbrica que va a tener lugar a partir de las nueve y cuarto de la mañana en la sede del Ministerio. En la agenda de la Casa del Rey, hoy Felipe VI, tiene previstas varias audiencias en el ámbito militar. A partir de las once y media de la mañana, por ejemplo, se reúne con el Grupo de Generales de División del Ejército de Tierra, aunque mantendrá encuentros similares al largo de toda la mañana. Es importante que llega de Europa para el sector de los astilleros de España. Finalmente, se da la razón a nuestro país. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que son legales esas subvenciones dadas al sector de los astilleros. Se anulan, por tanto, las sanciones de la Comisión Europea a nuestro país. La justicia considera que las ventajas fiscales para construir barcos no pueden considerarse ayudas del Estado. Se lo avanzábamos hace unos minutos. Los 47 médicos de la sanidad pública y privada están imputados por cobrar comisiones ilegales a cambio de colocar a sus pacientes prótesis caducadas y ocultar esos fallos en la calidad. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al sumario de este escándalo. Se sospecha que los facultativos usaron ese material defectuoso para obtener a cambio comisiones y viajes. Y en unos minutos les vamos a dar los detalles de esta operación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una red de narcotraficantes que nos ha dejado esta imagen. Van a ver, es el dinero incautado, más de 3 millones de euros. Ocupa más espacio que la droga que han decomisado y eso que son 250 kilos de cocaína. Ahora les contamos por qué tenían todo ese dinero en efectivo. Y vamos a asistir también a un ensayo muy especial. Se ha celebrado en el Teatro Real. Allí se prepara ya su tradicional concierto de Navidad, aunque este año los villancicos tendrán un toque muy cinematográfico. Enseguida van a saber por qué. Y vamos a ver la sorpresa de una niña que solo quería un regalo para esta Navidad. Y acabamos de avanzarse. Los policía y Guardia Civil han desarticulado una banda de narcotraficantes. Han detenido a 8 hombres, 7 de ellos colombianos, que vendían la droga por menor utilizando coches con doble fondo para su distribución. Lo más llamativo es la importante cantidad de dinero que tenían en la casa. 3.200.000 euros en efectivo. Los billetes ocupaban más espacio que los 250 kilos de cocaína intervenidos. Y lo que vamos a escuchar enseguida suena mucho mejor que bien. Es la música que John Williams ha creado para algunas de las películas más famosas de las últimas décadas. Esta Navidad podremos disfrutar de esas partituras en directo en el Teatro Real de Madrid. En un concierto homenaje que dirigirá Lucas Vidal. El año 2015 está a punto de llegar a su fin, pero son 365 días que ha dado para mucho. Echamos la vista atrás y recordamos lo que ha ocurrido en este año en Imágenes.